Mucha plata quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Sorteo El Sinoano. El sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 13 de marzo del año 2022. En marzo participa en el sorteo de un superbono de 2 millones de pesos para ropa, calzado y peluquería. Solo debes realizar este combo en los puntos de venta récord. Recargas de datos o minutos de cualquier valor, más jugar tu lotería física o en línea. Mayor información en www.record.com.co Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.513. Le recordamos a nuestros televidentes y apostadores el número ganador de la noche de ayer, 0919. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas. La delegada de la Gobernación de Córdoba, Joana Barreto. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas el récord, siempre estás conectado. Recarga en nuestros puntos de venta tu operador favorito de datos o minutos. Las balotas se han detenido. El número 6 en la primera balota. El número 3, segunda balota. El número 1, tercera balota. Número 2, cuarta balota. 6, 3, 1, 2. 63, 2, es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Purísima, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.